Céline Dion cancela su gira mundial debido a problemas de salud. Asegura que no se va a dar por vencida. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Hace tan solo unas horas Céline Dion dio a conocer a sus fans una desgarradora actualización acerca de sus problemas de salud en medio del diagnóstico de síndrome de persona rígida. La actriz y cantante fue diagnosticada con este síndrome el año pasado y todo parece indicar que su salud, tristemente, ha empeorado desde entonces, como lo reveló su última actualización en las redes sociales en donde reveló que cancelará sus próximos espectáculos debido a las preocupaciones causadas por su incurable enfermedad neurológica. Al respecto, la cantante dijo en una declaración, Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero hacer gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ti seguir posponiendo los espectáculos y aunque me rompe el corazón, es mejor cancelarlo todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario de nuevo. Al concluir su mensaje, la cantante aseguró a sus fans que no está perdiendo la esperanza. Al final dijo, quiero que todos sepan, no me voy a dar por vencida y no puedo esperar a verlos de nuevo. Como era lógico imaginarse, los fans de la cantante se encuentran sumamente preocupados, pero guardan la esperanza en su corazón de en algún momento verla sobre el escenario muy pronto, llenando sus redes de frases de apoyo y oraciones. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.